Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. En videos anteriores, aquí en nuestro canal, habíamos visto cómo tempo después de lanzar su respuesta a la primera tiraera de D.O.C., decía que esta sería la única vez que le respondería. Pero cabe recordar que el rapero D.O.C., al escuchar la tiraera de tempo llamada Carta a D.O.C., decidió hacer una contrarrespuesta para tempo. D.O.C. volvió a tirar en su segunda oportunidad y lanzó su tiraera llamada Power Punch. Después de que las redes sociales compartieran esta nueva tiraera de D.O.C., también habíamos visto que el rapero Pacho se mostró respetuoso para ambos contrincantes, es decir, Tempo y D.O.C., pero Pacho fue muy claro en su comentario y dejó saber que él le va a D.O.C. Por su parte, Tempo en sus redes sociales siguió haciendo sus publicaciones normales. Muchos fanáticos decían de que Tempo ya había ganado en su primer round, pero muchos otros decían que la contestación del rapero D.O.C. estaba muy dura y que, por ende, Tempo debería tirar una segunda respuesta. En el día de ayer, al parecer, Tempo se decidió a realizar una contestación a D.O.C. y te explicaremos el por qué creemos que así será. Tempo en sus redes sociales compartió un TVT escribiendo TVT, el que los noquea en la primera ronda. El otro es Edgar Berlanga. Soy un puto monstruo. En dicha publicación, Tempo compartió una fotografía con el boxeador Edgar Berlanga. Pero para sorpresa de todos, el rapero D.O.C. comentó la publicación de Tempo escribiendo Tempo no le respondió a D.O.C. su comentario, pero horas después, Tempo realizó dos publicaciones que nos pueden dar indicios de que sí va a responder la tiradera de D.O.C. En su primera imagen, se puede ver a Tempo dentro de un estudio de grabación y escribiendo una frase que dice, El ajetreo inspira. En su segunda publicación, Tempo subió la imagen de una avispa haciendo alusión de que nuevamente estará revolcando el avispero. Así que me gustaría saber qué conclusiones puedes sacar de estas dos imágenes. ¿Crees que Tempo está grabando ya su respuesta para D.O.C.? Déjame saber en los comentarios. Ya sabes, si quieres estar actualizado con todo lo nuevo que sucede en el género urbano, para mí sería de gran ayuda que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y compartas el video en tu red social favorita. Y que no se te olvide que estamos subiendo contenido todos los días.